Hola a todos, mi nombre es Miguel Torres, soy originario de los Mochi Sinaloa, tengo alrededor de 20, 22 años viviendo acá en Monterrey, soy compositor, tengo alrededor de 15 años haciendo mis propias canciones y bueno, el siguiente tema que les voy a interpretar se llama Deseo y habla de cerca de esas mujeres que se sienten observadas y vaya deseadas en las noches de cualquier ciudad, de cualquier lugar. La canción se llama Deseo, espero les guste, mi nombre, les repito, es Miguel Torres y los invito a visitarme en Facebook, en facebook.com diagonal elmigueltorres. Espero les guste este tema y bueno, hasta siempre. ¡Suscríbete! Tenías la sonrisa iluminada por cada luz que había en la ciudad ¿Sabías que la noche te esperaba para jugar de cómplice por más? Había tantas miradas en su vida siguiendo cada movimiento tuyo dejando sentimientos algo turbios y bocas secas al verte pasar sabía ser detención provocando mil fantasías matando ego en ese suave eco de tantas pasiones reunidas en todo tu cuerpo no sabía ser deseo provocando mil fantasías matando ego con ese suave eco de tantas pasiones reunidas en todo tu cuerpo con ese suave eco de tantas pasiones en todo tu cuerpo había tantas miradas en su vida siguiendo cada movimiento tuyo dejando sentimientos algo turbios y bocas secas al verte pasar sabía ser deseo provocando mil fantasías matando ego sabía ser deseo provocando mil fantasías matando ego como se siente dent thou 쪽 no sabía ser derecha Gracias por ver el video.